hola que tal este nuevo aquí con otro vídeo de yugioh dueling y como saben nos están dando tickets por el campeonato mundial esto es en preparación para el campeonato para los que estén empezando para los que le hagan falta de varias cartas puedan tener algunas opciones y bueno también nos van a dar un ticket ur de hecho cuando termine este vídeo seguramente ya tendremos ese ticket el cual se puede ser cambiado por una ur de las primeras nueve cajas eso quiere decir las primeras nueve cajas grandes y las primeras nueve cajas pequeñas entonces voy a decirles más o menos mis sugerencias de en qué debes gastar estos tickets también en los tickets ur normal y sr normal así que lo primero que voy a hacer es decirles más o menos en qué gastar los tickets sr que ya nos dieron y el ticket ur normal bueno para el ticket ur normal básicamente es lo que tú quieras porque generalmente no dan algo tan bueno pero siempre recomiendo que agarres cosas que sean exclusivas de eventos o exclusivas de algún duelista legendario que haya salido en algún momento y que hasta el momento no haya vuelto a salir entonces esas son mis sugerencias principales para los tickets ur ya que no puedo ver el catálogo pero esas siempre son las sugerencias después de eso pues puedes agarrar la carta que a ti más te guste y bueno ahora sí con los sr si puedo verlas y puedo ejemplificar más o menos lo que acabo de decir por ejemplo cosas como tickets que están en el pvp como por ejemplo el arquera de la rosa no es necesario ya que tú puedes conseguirlo tarde temprano de los tickets del pvp entonces no hay ningún problema aunque sea una carta buena la puedes conseguir después hay otras cartas que son exclusivas de evento por como por ejemplo ariel está prácticamente si es una carta buena lo único es que hay varias opciones de tickets en las que lo puedes conseguir entonces ariel es más o menos pero por ejemplo esta carta que creo que es la que yo voy a agarrar primero thunder pegasus solamente lo dieron en un evento fue la isla gladiador que lo dieron y sólo dieron una sola copia es la primera vez que lo vemos otra vez entonces yo creo que voy primero por esta carta precisamente ya que nada más tenemos una copia de ella y es exclusiva de evento recuerden vamos a tener tres tickets sr dos tickets ur y un ticket ur especial de caja así que para los sr recuerden que tienen tres opciones o sea van a tener tres oportunidades para los sr pero yo primero por ejemplo voy a agarrar este va a ser mi primera opción y bueno de aquí en fuera pues igual lo mismo lo que les digo cosas de eventos exclusivas por ejemplo yo quisiera agarrar un tercer cruzado oscuro porque es bueno pero también este sale en los sobres semanales así que yo creo que tarde o temprano lo voy a tener así que no hay ningún problema me puedo esperar y además que es la tercera copia así que ningún problema de cero copias tengo este pero ya sé que es de tickets de duelos igualados así que no lo voy a agarrar y bueno una carta que si es buena que agarren y que van a tener la oportunidad de agarrar dos es está la espía picante aquí eso quiere decir que la princesa amazonas muy probablemente esté en las cartas ur en los tickets ur normales van a dar dos recuerden eso muy probablemente esté la princesa amazonas así que les recomiendo que si no sacaron sus tres princesas amazonas ahí pueden obtener a la princesa amazonas nada más recuerden que es de tickets ur entonces esperan a que nos den el ticket ur y bueno luego de eso por ejemplo hay otras cartas que nada más han salido de eventos de duelómetros o de voltear cartas como esta y bueno igual podría ser esa pero la verdad es que no es muy útil y pues ya tengo dos copias así que no preferiría otra cosa como este precisamente siento que es una mejor opción y bueno de ahí en fuera como dije es preferible cartas que sean exclusivas de eventos por ejemplo hay unos que van a ir por esta carta pero como ya salió en otros lados pues yo ya tengo tres así que no hay ningún problema por ella para mí y sí bueno yo por mientras voy a confirmar mi carta de pegasus es la primera recuerden que aquí van a tener tres así que no hay mucho problema y bueno ya hable de las cartas ur la que recomiendo más es la princesa amazonas ya que es una muy buena carta y bueno eso en caso de que no la tengas después de eso yo creo que las que más te gusten y bueno así vámonos por los tickets ur que se van a poder cambiar por cualquiera de las cajas se van a poder cambiar por cualquiera de las cartas que vengan a partir de el número 9 para abajo o sea se desde ultimate rising hasta primal boards bueno hasta rest and of contras y bueno aquí mi primera sugerencia es no agarres ningún ur de las cajas pequeñas al menos que realmente te haga falta y que digas ya ya la quiero es la única forma porque digo que no agarres ninguna de las ur de las cajas pequeñas porque hay muchas probabilidades de que te salgan al ser cajas de 80 sobres es muy probable que te salgan y si pasas por las 80 es por no hay tanto problema no gastas tanto a como si pasaras por las 200 de una caja grande entonces no agarres cartas ur de cajas pequeñas es mi recomendación principal no agarres ninguna carta ur de cajas pequeñas al menos que digas ya es la única que quiero realmente no quiero ninguna otra es la única que quiero no quiero gastar ninguna gema en ellas vámonos por allá es la única forma de que podrías gastar pero bien fuera primera recomendación no gastes en cajas pequeñas y bueno ahora sí entonces en qué cartas podría gastar este ticket ur especial yo recomendaría en cartas que sean staples o sea en cartas que siempre vas a usar cartas que sean útiles siempre y bueno vamos a empezar de abajo para arriba ya que son las cajas más inútiles entre comillas así que vámonos por esta primera caja de aquí algunos yo sé que van a ir por esta en caso de que tengan deck de zafira pero la verdad ya no están utilizadas así que me no la recomiendo la que si es espera curivo ya que es una carta staple siempre se va a usar si no tienes ninguna de estas igual te convenga sacar una ojo no estoy diciendo que esta sea la principal que tengas que sacar simplemente estoy hablando de todas las cajas ahorita al final voy a decir un ranking de mi opinión de lo que es más importante y bueno como dije será curivo buena opción y de ahí en fuera no hay nada luego neo impact de aquí que podemos sacar igual que como la anterior caja hay una que es para el deck de zafira shakira senju igual ya no es tan tan guau pero el senju es más usado que el pájaro sónico así que igual se considera aún así si no si no estás usando el deck de zafira si aún no tienes tres zafiras pues para qué y la otra carta es esta si es staple staple para casi todos los decks de hecho incluso para los decks de autoduelos es muy buena muro de espejo creo que es de las mejores que puede sacar y bueno ahora sí vamos a la siguiente caja que es valkyrie's rage creo que de valkyrie's rage no hay nada vamos a comprobarlo de todas maneras por si las dudas efectivamente no hay nada lo único que tengo que hacer mención es ira divina es muy usada ahorita debido al meta actual que es de muchos efectos de monstruos silvanos es lo principal para lo que se usa esta carta y bueno si consideras que si la necesitas pues ok pero la verdad es que no es una staple 100% de hecho en realidad para los silvanos lo que generalmente se usa es calis prohibido ya que pues también te sirve para aumentar tu ataque también te sirve para otras cosas entonces es mejor el calis prohibido que esta carta así que no no siento que la necesites entonces básicamente valkyrie's rage no necesitas abrirla luego caotic compliance igual creo que no hay ninguna pero de todas maneras vamos a checar a ver si hay algo decente no no hay nada de eso si no hay absolutamente nada crimson kingdom una caja que muchos han abierto aquí está gozuki en caso de que quieras terminar tu deck de redai zombies podrías agarrar un gozuki por ejemplo yo tengo dos podría agarrar mi tercero pero la verdad prefiero ir por una carta staple a esta carta que nada más me va a terminar un solo deck así que creo que pasaré por este gozuki ni modo y otra carta que si es importante paladino oscuro en caso de que no tengas ningún paladino oscuro es buena por el hecho de que te sirve para dex de farmeos entonces si tú generalmente no tienes dex de farmeos te hacen falta y puedes sacar y no tienes ningún paladino oscuro puedes sacar esta carta para que te sirva como dex de farmeos para paladines y bueno ahora sí vamos a la siguiente cajita electric overload creo que tampoco hay nada importante esta caja si aún estuviera en el meta los ninjas pues obviamente diría que en jitsu de arte de transformación pero como ya no está en el meta pues para que las únicas que tienen mención honorífica son rana arborea y meca bestia fantasma pero la verdad no 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 vayan por esta caja luego tenemos generation next aquí pues sí está el rey del pantano que te sirve para dex de farmeos también para dex de fusiones de hecho te sirve así que es una carta decente y también tenemos la agujero de trampa exclusa igual es una buena carta staple ojo nada más recomiendo tener una o dos de estas de todas cartas tapos de hecho recomendamos tener una o dos tres ya es demasiado así que no es necesario que si tienes ya dos de estas no es necesario ir por tu tercera ya que es y las estables generalmente se usan más en ciertos metas que en otros entonces no es necesario tener tres en verdad no es a tener tres es mejor irte por otra cosa a tener una tercera copia de algo aunque sea una staple es mejor tener dos copias de otra cosa así que bueno es otra staple la agujero de trampa exclusa si no tienes ninguna pues igual te sirve mucho luego galactic origin vamos a ver cuáles son las mejores cartas de esta caja zafira si es que quieres terminar tu deck de zafira pero bueno eso es un deck específico también ciclón del cosmos esta sí es una muy buena carta es una carta staple y que actualmente se usa mucho contra el deck de amazonas y contra el deck de ballenas se usaba antes ya que retira del juego una carta de magia o trampa así que es muy buena también como pagas mil puntos de vida te sirve para decks que usen campos que necesites gastar mil puntos de vida así que es una carta muy buena a considerar y la otra que sería hacia el vacío también nada más es para decks específicos pero ahí está y bueno por último tenemos la novena caja primal burst esta obviamente tienes que ir por esta esta sí o sí es la carta que tienes que agarrar ya se terminó el vídeo así que agarra esta no no es cierto una carta inútil creo que en esta caja no hay nada más que para los que quieran hacer su deck de mundo oscuro nada más es la única carta que consideraría snow ya que para el deck de mundo oscuro te necesitas tres cartas tres copias pero de ahí en fuera si no estás armando un mundo oscuro la verdad es que no es necesaria y bueno recuerden que para este creo que nada más se necesita dos así que no es tan necesaria tampoco simplemente esto sería más como para terminar tu deck si dices ah bueno sigo abriendo y ya cuando diga ah ok ya nada me falta una sola snow y ya termino perfecto vas por este snow y listo pero eso nada más es si estás usando el deck de mundo oscuro y listo creo que esas son las cartas más importantes de cada caja de hasta la novena caja como dije no hablé de ninguna de las mini cajas porque tienes más probabilidades de sacarlas entonces no es necesario cambiar tu ticket por una de esas mejor aprovechalo en una caja grande ahora sí mi rating de cuál carta es más importante yo considero que la más importante es ciclón cósmicos que es de galactic origin ya que es una carta que actualmente se está usando mucho pero igual de la misma forma como dije antes si ya tienes dos copias no es necesario que vayas por una tercera generalmente nunca es necesario tener tres copias de una carta así que si ya tienes dos pues no está necesario vete por otra mejor luego la siguiente que quiero mencionar es la de paladín simplemente porque es para farmeos es en caso de que no tengas ningún paladín si no tienes ningún paladín vete por un paladín sería bueno para dex de farmeos luego otra carta staple que te va a servir mucho es la de muro de espejo que es de neo impact muro de espejo la considero segundo lugar ya que te sirve para autoduelos te sirve para los eventos para ponerle autoduelos siempre y te sirve para casi todos los decks igual una dos copias ya no es necesario tener tres digo para los decks de autoduelos si es necesario tener tres pero en realidad para los decks esenciales o sea para los decks de pvp no es necesario tener tres así que con una o dos es más que suficiente en tercer lugar yo creo que pondría ultimate rising a por si de los lugares me saltee el paladín porque es nada más para farmeos por eso primer lugar ciclón segundo lugar muro espejo tercer lugar esfera curivo esfera curivo de ultimate rising ya que pues en ultimate rising nada más la vas a abrir para el pasaje secreto a los tesoros que es para farmeos y la otra carta es esfera curivo es para lo único que sirve ultimate rising así que por eso mismo la estoy poniendo en tercer lugar ya que pues ultimate rising ya casi no es abierta entonces sacar esfera curivo de ahí es bueno porque ya te olvidas de ese sobre te olvidas para siempre de ese sobre y listo entonces sí esos son mis top tres de las cartas esenciales y como farmeo paladín son las únicas cartas que realmente recomiendo y bueno también las que recomendé para los que estén terminando de ir de zafira su mundo oscuro también están las opciones pero ahí ya depende de cada quien pero bueno eso sería todo por este vídeo muchas gracias por verlo espero que les haya gustado recuerden darle like si fue así y no olviden suscribirse al canal así como compartir este vídeo porque si a ustedes les sirvió para que algunos de sus amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!